Yo espero que David nos consiga por ahí con los muchachos. Video de lo que está ocurriendo desde ayer en Brasil, donde por un descuido de las autoridades entrantes que encabeza el presidente Lula Basilva, se produjo algo que se veía venir. Sin embargo, la inteligencia del nuevo gobierno parece que se descuido. Ocurrió que centenares, millares de simpatizantes del saliente presidente Jair Bolsonaro comenzaron ese movimiento de protesta pidiéndole a las Fuerzas Armadas un golpe de Estado. Desde el mismo día que el órgano electoral declaró ganador a Lula Basilva, esa gente hizo un campamento frente a las principales fortalezas de la Guardia brasileña reclamando eso. Y ahí han vivido desde entonces, cada día aumentando la concentración de personas y la presión para que se produzca un golpe de Estado, reclamándole abiertamente a la Fuerza Armada eso. Porque sucede que los seguidores de Bolsonaro son la mitad de la población de Brasil. La otra mitad la tiene Lula, pero es un movimiento que hay que tenerlo en cuenta y no lo tuvieron. El caso es que el presidente Lula debió, una vez se juramentó hace una semana, haber desmantelado esos campamentos que tienen ahí más de dos meses, pidiendo eso formalmente. Entonces ellos llegan a poder, se juramentan y no le hacen caso. Bueno, pues, le están haciendo caso desde ayer porque fueron y ocuparon la sede del Congreso, del Palacio y de la Suprema Corte de Justicia, tal como sucedió con el Capitolio de Estados Unidos hace dos años. Ese deslíde la inteligencia de Lula lo va a poner a recapacitar. Ahora Lula tiene que actuar con rapidez, investigar eso, ya hay... En principio fueron 30 los detenidos, después fueron 300. Hoy, esta tarde, ya son 1.200 los que están presos en diferentes puntos del país. Y eso hay que continuarlo con una depuración exacta, una investigación exhaustiva para castigar a los responsables de eso. Bolsonaro está en Miami y desde allá declaró que él no apoya ese tipo de movimientos, que él es un hombre de vocación democrática. Pero él fue quien chinchó lo que sucedió. Y por ello yo digo que Lula, que es un dirigente político experimentado, un hombre con una experimentada gerencia de Estado, ha sido presidente dos veces, la tercera vez que lo es, debe hacer una alianza ahora con las Fuerzas Armadas, porque recuerden ustedes que Bolsonaro era guardia y le dio un buen trato a las Fuerzas Armadas y esa gente, como quiera que sea, simpatizan por él, aunque no sean todos. Entonces la alianza que debe hacer Lula es con su ejército, con sus Fuerzas Armadas y apoyarse en su partido, el partido de los trabajadores. Lula tiene una herramienta ideal, su esposa, Lanja, que es la principal activista del partido de los trabajadores, una mujer de arma a tomar y de la abastecada. Entonces, fortalecer los lazos del gobierno con el partido, fortalecer los lazos del gobierno con la Fuerza Armada, y actuar rápidamente para que ese movimiento cese y reciba el encabimiento que debe recibir. Lamento muchísimo eso que ha sucedido, porque es un punto rojo para la democracia de Lula que está comenzando en su tercer periodo, y por suerte ha tenido el reparto del liderazgo internacional que ha condenado lo que sucedió ayer en Brasil. Bueno, varios jefes de Estado, incluyendo el presidente Luis Abinader, han condenado esa acción y se han solidarizado con Lula da Silva. Varios embajadores, digo, perdón, senadores norteamericanos, muchos que son la mayoría de origen latino, también han condenado esa acción antidemocrática, e incluso hubo una senadora que no recuerdo el nombre, le pidió a los Estados Unidos que no proteja a Jair Bolsonaro a propósito de que él está en Miami, que dijo que condena esos actos, pero que nadie le cree. Mire, don Freddy, Jair Bolsonaro es una especie de imitación de mala clase de Donald Trump. Primero, al igual que Donald Trump, es un ultranacionalista, un ultraconservador, con manifestaciones de xenofobia, de racismo, que lo manifestó en contra de todos los movimientos progresistas. Bueno, y además, fíjense que manejó de igual manera la pandemia que lo manejó Donald Trump, que provocó que al igual que Estados Unidos se convirtió en el epicentro de la pandemia en los países desarrollados, Brasil se convirtió en el epicentro de la pandemia de los países en vías de desarrollo. Y fíjense como ahora, al igual que Donald Trump, que también lo ha negado, a pesar de que está por ser sometido nueva vez por que se le acusa de ser quien encabezó aquella situación, aquella toma del Capitol, fíjense como ahora también los seguidores de Bolsonaro actúan de igual manera que los seguidores de Donald Trump en los Estados Unidos. Y estos fueron peor todavía porque no fue solamente el palacio de la presidencia, sino que también atacaron el Congreso y atacaron el proceso de justicia. Los estamentos de poder los atacaron todos. Yo creo que, tal y como usted dijo, Lula da Silva debe de actuar con presteza, con inteligencia, hacer acuerdos estratégicos con los sectores fácticos de Brasil para evitar que haya una situación que pueda degenerar en algo que atente contra la gobernabilidad y la estabilidad democrática de Brasil. Porque lo cierto es que la oposición tiene mucha fuerza. Fue necesario ir a una segunda vuelta y ganó Lula de una manera muy apretada. Y fíjense que al igual que Donald Trump que no reconoció el triunfo de Joe Biden y que acusó y hizo acusaciones de que hubo fraude es la misma el mismo libreto de Jair Bolsonaro. No reconoció el triunfo de Lula da Silva y aunque no lo haya dicho él pero sus seguidores no aceptan la presidencia de Lula da Silva porque arguyen que ha habido fraude. O sea fíjense que la misma digamos ideología política ultraconservadora la misma forma de gobernar y la misma la misma forma de no aceptar y luego de hacer oposición unas situaciones antidemocráticas que en nada ayudan a que países como el nuestro de América Latina fortalezcan su gobernabilidad porque fíjense en una cosa Donald Trump puede inventar cualquier cosa y evidentemente que en Estados Unidos no se le va a dar porque ahí la democracia es fuerte pero en Brasil o en cualquier país latinoamericano donde las instituciones no son tan fuertes puede suceder cualquier cosa o sea el accionar de Donald Trump posiblemente no tenga ninguna consecuencia sino que bueno crear algún nivel de desasosiego interno y mancillar la imagen de los Estados Unidos como ciertamente lo logró a nivel mundial que se le perdió de alguna manera el respeto a los Estados Unidos por todas las locuras de Donald Trump pero en Brasil eso puede degenerar en situaciones que pueden ser luego inmanejables así que espero que Lula da Silva entienda haya asumido la elección y entienda ahora como debe de actuar para mantener la estabilidad política así es volviendo al país hace un par de semanas el periódico Listig Diario en un editorial se refirió al problema de la anarquía que provocan desde siempre la motocicleta y sus ocupantes en el país como opera desde ese vehículo de transporte una especie de mafia que anarquizando el modelo incide en los accidentes de tránsito la muerte los lesionados pero también es un gran componente de la inseguridad ciudadana porque a partir de ese vehículo se hacen muchísimas fechorías bueno pues Litín planteaba que eso no ha habido forma de controlarlo corregirlo y decía sugería varias cosas entre ellas el asunto de prohibir que dos personas ocupen ese vehículo y ponía el ejemplo de Colombia que ahí se prohibió y se solucionó parte del problema entonces que a partir de ese editorial el director del Intran el joven Hugo Vera ha dicho que se está estudiando la posibilidad de prohibir que dos personas ocupen una motocicleta en el horario de 11 de la noche a 5 y media de la mañana y desde ya comienzan las reacciones y los rechazos porque quizá de eso se trataba de lanzar la idea a ver la reacción y la reacción yo la esperaba el asunto de la motocicleta ha crecido tanto por eso ha sido tan difícil controlarlo porque es que aquí millones de personas se transportan en motocicleta hay dos millones y medio casi tres de motocicleta y esa gente está moviéndose mañana tarde noche y de madrugada y incide tanto como medio de transporte que los padres de menor ingreso lo utilizan para llevar la esposa al trabajo para llevar los niños a la escuela para hacer sus diligencias personales pero hay otro grupo para trabajar para trabajar pero hay otro grupo que se dedica al transporte organizado y tienen hasta sindicatos hay un segmento de la población que lo utilizan las empresas para la mensajería porque es un vehículo mucho más rápido que lo demás y mucho más barato y mucho más barato entonces así la cosa es difícil de que usted ya pueda desmontar el pasajero de un motor porque chocaría con el artículo 46 de nuestra constitución que garantiza el libre tránsito entonces es difícil sin embargo yo insisto como insistió el itin diario en que hay que buscar una solución a ese problema y no se puede dejar de que siga creciendo mira don Freddy hemos dicho aquí que aquí hay dos grandes pandemias que son los accidentes de tránsito y son los robos y la delincuencia vinculados los dos al motor entonces definitivamente para terminar con esas dos pandemias que llevan sangre a la familia que llevan dolor a la familia que aumentan el gasto en salud y un algo etcétera de consecuencias negativas que implica la motocicleta entonces hay que venir tomando decisiones hay que tomar decisiones yo estoy de acuerdo con esa medida de once y media a cinco y media no pueden andar dos porque estas son horas en las que los delincuentes delinquen los hombres en serio no están a las dos de la noche o a la una de la noche andando un luno un martes un miércoles en la calle y que dos son los tigres que andan puede haber una excepción ahora bien don Freddy de manera particular lo que no se puede permitir bajo ninguna circunstancia es que nadie ande sin sus papeles y debidamente y debidamente identificado porque aquí se estableció que todos los motores tenían que sacar su documentación y que se le iba a poner una numeración al casco para que tanto la autoridad como cualquier transeúnte puede identificar quién es que va para donde ellos y una persona que está adecuadamente identificada posiblemente no sea un asaltante y posiblemente no ande hay que tomar una serie de medidas yo estoy de acuerdo con eso yo lo aplaudí cuando la oí yo también leí el editorial del periódico Letting Diario y estoy de acuerdo pero fíjese que pasa perdónen que le interrumpa es que la mayor de operación de la delincuencia en motocicleta no está comprendida entre el horario de 12 de la noche a 5 y media de la mañana es de día es cierto es cierto pero yo sí creo yo sí creo que en lo que hay que insistir y ahí el Intran no debe transigir es en que todas las motocicletas y la que y la que fueron aquí porque aquí hay una cantidad impresionante de empresas digo de motores que se hacen aquí adentro o sea que lo lo los materiales el chasis viene por un lado el motor viene por un lado por el otro lado la goma viene la importan y aquí la ensamblan entonces esos ese tipo de motor no tienen papel bueno pues lo primero es que hay que buscar la manera de determinar en qué fábrica aunque sea improvisada es que están haciendo ese tipo de motor para normalizar esa fábrica lo primero que para que eso que la están haciendo paguen impuestos por un negocio que están ejecutando en el que se están ganando un dinero pero aparte de eso para que la autoridad tenga la capacidad de rastrear esos motores nuevos que se ensamblan aquí como que cuando se vendan pasen por el proceso de que se le ponga una matrícula y eso permita que luego esa matrícula primero ese que tiene el motor pague sus impuestos y que luego tenga la obligación de tener su placa de pagar su marbete y de estar identificado con el con el casco para que así evitemos el nivel de delincuencia yo creo que esa es la principal medida que se tiene que ejecutar que la gente esté debidamente identificada porque así es que se va a poder cuando alguien comete una fechoría o así es que el el policía de manera preventiva antes de que ocurra algo si ve a uno que anda sin sin su casco o anda con un caso un caso que no esté enumerado lo puede parar y puede incluso hasta incautarle ese motor hasta que se averigüe de quien es que estamos hablando pero en mente esto esté así van a seguir los casos los casos delictivos que don Freddy en lo que va hablando de delincuencia en lo que va de año han prácticamente nueve días ultimado esa misma cantidad de supuestos delincuentes señores la pausa los comerciales que no se va a hacer la pestaña que no se va a hacer la pestaña que no se va a hacer